Flores, compré flores ¿Quién me compra mis flores? Compré flores Alegre su casa con estos bellos colores Compré flores Compré flores Alegre a su amada pasivo en sus colores Con bellas flores Compré flores Mi marido muerto Por la peste Debo alimentar a mis hijos Cueste lo que cueste Usted, caballero, compre su monedo al cielo Traiga a mis hijos abrigo y consuelo Compré flores y ganes de la gloria Compré flores, cambie nuestra historia Alegre su casa con estos bellos colores Compré flores 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 Conozco su obra Estudiado su labor Es una bestia Un seductor Reconozco su bella Aparece aquí en ella La marca de su cico Presagio lo peor Demasiadas son las muertes Demasiadas las ratas Tenemos que tomar medidas inmediatas No basta de escogerse Las muertas que empiezas Un único aliado Es la luz de la mañana Nos esperamos El muerto Mierde se está enfrentando De nuestra gente Nos esperamos Está entre nosotros En esta ciudad Al atardecer Del sol desamparado Te encuentras en la lista De los condenados No domines a los nombres Ni le creas nada Ven y no pisarás Serás crezado No cargadas Él nos espera A mi corazón A mi mente En corazón Conozco su obra Estudiado su labor Es un animal Un depredador El poder de su mirada El ejemplo de su dolor Le desbordará Voluntad Y a su merecer Presadio Lo veo Todo am pocz Abominante ès Podía Laaira No te permite Lyme Es una Por favor ¿Bueno? Por favor